en el vídeo de hoy nos sumergiremos en el intrigante mundo de las teorías sobre mis hit desde teorías nuevas que han surgido hasta las que no se han resuelto o por el contrario fueron descartadas pero fueron muy interesantes en yo soy bicherry y sin más empezamos qué pasaría si no recibiera atención en redes cuando empezamos a conocer a mis hit muchos nos dimos cuenta de que le encantaba que recibiera atención a sus publicaciones con likes y comentarios pero una parte del fandom pensó en la posibilidad de qué pasaría si ignoráramos las publicaciones de hit con esto me refiero a que si ella publicaba algo en instagram a algunas personas no le darían like y de esta forma bajarían las interacciones con el propósito de ver si ella se enojaba o publicaba algo al respecto pero esto solo se quedó en teoría ya que el fandom nunca concreto este propósito por diversos motivos el conflicto de fluj y gold heart es por culpa de hit esta teoría me salió en un comentario y se me hizo un tanto interesante aquí comentaban que posiblemente fluj sentía algo por hit pero él al enterarse que estaba interesado en gold heart tal vez por ahí empezó el conflicto entre comillas amoroso y es por eso que fluj se convirtió en el principal enemigo en un comienzo de gold heart tal vez no es una teoría 100% creíble pero debemos admitir que es muy original quién es el papá de hit aunque no conocemos al 100% el pasado de miss hit debemos admitir que gracias al cómic atraco arriesgado conocimos al menos un poco sobre el papá de ella y que de alguna forma tiene algo de influencia no sabemos si es alguien de la política en el mundo de villanos alguien con mucho dinero o tal vez algo mucho más grande sin duda esperemos que en el libro de miss hit nos den más información sobre su familia o al menos sobre su misterioso papá pero de algo estamos seguros el señor tiene influencias era un agente de podemos bailar esta es una teoría que hasta el momento ya fue desechada y es que posiblemente miss hit era parte de uno de los agentes de podemos bailar la teoría empezó gracias a una imagen en donde una de las agentes que desapareció tenía cierta similitud con hit pero nuevamente gracias a los episodios específicamente el episodio del cruel corazón nos dimos cuenta que al menos hit fue a la preparatoria de villanos con flug y de ahí pasó a ser una heroína así que esta teoría fue descartada gold heart y hit realmente no son cercanos algo que muchos fans notaron es que a pesar de que hit pertenece a la misma organización y equipo de héroes que gold heart no son cercanos empezando porque hit ni siquiera lo tienen su lista de amigos en las redes y ella misma menciona que gracias a su plan gold heart la va a tomar en cuenta también recordemos que la única foto en donde se les ha visto juntos es cuando ella empezó a ser una heroína a partir de ahí al menos en las fotos que subía en instagram nunca se le ve de nuevo interactuando con gold heart tal vez sí con otros héroes pero con él ni en pintura por lo que podemos pensar que una de dos gold heart no le interesa realmente tanto hit y solo le interesa la imagen de héroe que proyectan o bien gold heart tiene asuntos más importantes sea como sea es inevitable que hit si desea que fueran más cercanos a ella solo le importa ser famosa no es un secreto para nadie que hit desea ser famosa para que todos la quieran y es que su diseño está específicamente creado para ser alguien que llame mucho la atención y como dato curioso para los que no han visto la entrevista que hicimos yo y eddie hace un año con alan él comenta que hit iba a tener originalmente colores de redes como facebook o instagram que contendrá su libro gracias a unos audios que alan público en la feria del libro de guadalajara sabemos que el libro de hit va a tratar desde que ella era pequeña hasta actualmente pero lo curioso de este libro es que el mismo alan comentó que muchas cosas que hit va a poner son verdad y otras son mentira depende de nosotros saber cuáles son los reales y cuáles no y posiblemente venga algo más que muchos no veíamos venir toca ser pacientes para saber exactamente todo lo que contendrá demencia es inmune a los poderes de hit esta es otra teoría que los fans se hicieron y que resultó ser cierta en ella simplemente se decía que mis hit como muchos también teorizamos hipnotizaba a la gente con el vapor que salía de sus pulseras pero la única que era inmune a esto era demencia por su amor a blad hat y vaya quien diría que esto fue verdad de pequeña ella siempre quiso ser popular volviendo a que su padre era o es una persona con influencia hit desde siempre y como lo dice en el libro de bitácora del doctor flu a ella le gustó siempre ser el centro de atención y que todos la notaran tal vez esto antes lo hacía sin ningún propósito más justamente sólo por resaltar pero al momento de conocer a gold heart posiblemente quería ser una heroína no tanto por salvar a la gente sino porque vio que los héroes son muy populares y todos los quieren ella al ver esta oportunidad posiblemente habló con su papá y éste al tener palancas sin problema la pudo meter para convertirse en una heroína y lograr su sueño de ser la más querida por todos hit realmente quiere a flug creo que este tema da para un debate así que júntense en equipos de tres y comenten ustedes creen que hit realmente quiso a flug o solamente fue un capricho de ella personalmente yo les daré mi punto de vista que también una vez estuve platicando con mi novio nosotros llegamos a la conclusión de que hit en algún momento tuvo un poquito de aprecio por flu pero lo que es amor amor no hit son de esas personas que es forzosamente necesitan a alguien a su lado para que les cumplan sus caprichos los consuelen etcétera etcétera y de cierta forma manipulan a esas personas que harían todo por ellos y una vez más en el libro de la bitácora del doctor flu hay un capítulo en donde él describe cómo hacía todo por cecilia le pedía tanto que le ayudará con sus tareas como hacer que se siente especial y flu con la debilidad de que nunca tuvo amigos reales hit de cierta forma aprovechó esto para que él se sintiera querido y ella tuviera todo lo que necesitara que tristemente para flug así fue ella ganó lo que quería y él se quedó sin una supuesta amiga y con esto concluimos nuestro análisis de las teorías de miss hit ustedes tienen alguna otra teoría o cuál es su favorita no duden en comentar y muchísimas gracias a todos los que comentaron en el vídeo pasado y se han suscrito al canal gracias a ustedes este canal sigue creciendo y se crea aún más contenido muchísimas gracias por todo no olviden suscribirse dar like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nuevos vídeos yo soy bichery y nos vemos hasta la próxima bye bye